¿No sabes cómo evolucionar a los Pokémon que evolucionan con intercambio en Pokémon Leyendas Arceus? Pues no te preocupes porque aquí está tu maestro Pokémon, Kotrenzo, que te va a enseñar y te va a decir cómo intercambiar en este juego en Pokémon Leyendas Arceus y además cómo evolucionar sin intercambiar a tus Pokémon en Pokémon Leyendas Arceus y bueno, sin intercambiar a los Pokémon que evolucionan con intercambios, a eso me refiero y bueno Lo que pasa en este juego, ¿vale? Antes no tenía como una función para intercambiar Pokémon, la verdad, o algo así Lo que se decía, ya en verdad he descubierto que no Y bueno, para evolucionar a los Pokémon, ¿vale? Que necesitan un intercambio para evolucionar Vamos a necesitar de un objeto, vamos, si no queréis intercambiar Pero bueno, que ese objeto se compra, ¿vale? Justo en esta tienda que hay al lado del dojo Y ese objeto, ¿vale? Es justo este, mirad, vamos a darle a canjear objetos Y es justo este que está bajo el cordón Unión, que esto simula como un cable link Pero bueno, para esto tendremos que tener PG Y bueno, también lo podremos intercambiar, ¿vale? En esta zona aquí justo donde pone intercambiar Pokémon Pero vamos a darle a que podemos intercambiar con jugadores cercanos O con jugadores lejanos, que es decir, es intercambiar por internet Y bueno, para quien se lo pregunte, los PG son punto de granitud Como pone aquí, que se obtiene en el tablón de objetos perdidos Así que recordad, ¿eh? Hacerlo de los objetos perdidos Y nada, justo en dicha fecha te tienes que suscribir, ¿eh? Para aprender muchísimo más de Pokémon Y también justo en dicha fecha aquí abajo tienes que seguir viendo más vídeos, ¿eh? Para divertirte más Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto